¡Bú! Hola. Hola. ¿Sabes si es Tajana? ¿Para qué? ¿A ti qué te importa? ¡Vamos! ¡Sorpresa! Has llegado un poco antes ¿no? Has recibido mi mensaje. Ahora mismo. ¿El imprevisto es esto? ¿Me acabas de llamar esto? No hagas ruido, te estoy hablando con ella. Es que habíamos quedado. Bueno, quedado... Le he dicho que si viniese a probar unas micheladas, nada más. Bueno, yo... Toma, te pago esto y me tira de aquí. No, Lidia. Espera. No. Hanna, jugar a dos bandas es muy feo, ¿sabes? Muy feo. Yo siempre voy de cara con la gente. Y lo único que espero es que los demás hagan lo mismo conmigo. Lidia, Lidia. Deja que te lo explique. Lidia, espera. No, no voy a esperar. Mira que yo no soy muy fan de la policía, ¿eh? En general y de esta en particular. Pero vamos, tengo que darle la razón. Pues muy bien, ya te has disculpado. ¿Quieres algo más? Sí, explicarte lo que pasó. No, a mí no hace falta que me expliques nada porque no soy idiota. Además que tú a mí no me tienes que dar ninguna explicación. Hanna, tú y yo no somos pareja, no somos nada, con lo cual puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Lidia, me gustas mucho. Anda, pues mira que bien, ¿eh? Esta noche lo voy a celebrar, que tengo champaño. Entre Eva y yo no hay nada, ¿vale? Nada de nada. ¿No? Pues mira, díselo a ella. Porque yo creo que viéndola como vino ayer, yo creo que se piensa que sí, que algo tenéis. Me alegro en realidad de haber coincidido contigo porque lo de ayer me dejó muy mal cuerpo y quería hablar tranquilamente. Pues no puedo. Tengo prisa. Lo siento. Bueno, Lidia, no me refiero a hablar ahora mismo aquí. Me refiero en otro momento, cuando tengas un hueco. Pero es que no tenemos nada de qué hablar, ¿no? Lo dejamos todo claro ayer. Entonces, ¿qué? Ni amigas. Nada. Es que creo que tú y yo tenemos conceptos distintos de lo que es ser amigas. O de lo que es quedar a tomar algo. O de lo que es todo en general. Así que mejor lo dejamos. No sé, Emma. Dijiste que te gustan las cosas claras. Más clara no puedo ser. ¿Me esperas aquí? Sí. 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 ¿Todo bien? He ido a cerrar la puerta para tener un poquito de intimidad, ¿no? Que tampoco se tiene que enterar todo el barrio. Pues a mí no me importa que se entere. Ah, no. Portado doble de la parra. Pues se lo agradezco muchísimo porque ya me iba haciendo falta, la verdad. Ojo que está ardiendo. Vale. ¿En las cámaras del cementerio se puede ver la matrícula? A ver, sí, se puede ver, pero bueno, está muy baja calidad. ¿Puedes ampliarla? Con todos mis respetos, inspector. Es que eso solo pasa en la serie de policías. Si se le ha amplio, mire lo que pasa. Se ve borrosa. Ya. ¿Y eso? Eso es la puebla de Montalbán, a 100 kilómetros de aquí. Si la furgoneta estuvo en algún garaje, supongo que no tendría el depósito lleno. Pero en algún sitio tendría que repostar. Las cámaras de seguridad de las gasolineras se enfocan a los surtidores y también a las matrículas. Sí, claro. Si se van sin pagar, quieren tener el número de la matrícula para poder denunciar. Pero yo le veo un problema a esto. Sí, que si este tío sacó la furgoneta hace cinco o seis semanas, o incluso más, las imágenes han caducado, vamos, que están obsoletas. ¿Entonces? Entonces he pensado que si este tipo lleva rulando con la furgoneta unas semanas, pues habrá repostado en otra. ¿Estás mirando las gasolineras de Distrito Sur? Estoy mirando todas las gasolineras en un radio de tres kilómetros alrededor de las escenas del crimen. Pero eso es como buscar una aguja en un pajar. Es como buscar media aguja en siete pajares, porque son siete gasolineras las que me han mandado las imágenes. Ya, entiendo por qué estás aquí desde las seis. Sí, porque al que madruga Dios le ayuda. Es él, es él, inspector. Mira, Marta es Javi. K2 para K3, seguid así que hacéis muy buena parejita. Te dais el peco. Estad atentos, ¿vale? Venga, hasta ahora. K3 para K1. Cuando acabes con los tristecitos, denme el visual de un sospechoso que encaja con la descripción. Ella. Pero es que no le vemos la cara. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por él? Policía. Mira, lo han parado. A mí, yo es que no sé hacer de telefonista, de verdad. Me estoy poniendo negro. Bueno, yo tampoco, pero es que alguien lo tiene que hacer. Puede quitarse la capucha. A esa alarma, compañeros. A esa alarma. Bueno, tranquilo, que se lo voy a caer. ¿No es ese tipo? ¿Quién? Es ese de la mochila que está en tras de ellos. Carlos, Paula, lo tenés detrás. Oye. ¡Nos ha descubierto! ¡Alta, policía! ¡Alta! ¡Alta, policía! ¡Déjalo! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Las armas al suelo, ya! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡No bajéis las armas! ¡Vayas tú! ¡Me lo suelte a esto! ¡Que te calles! Descantilo. ¡Nas armas al suelo, ya! ¡Las armas al suelo! Chicos... ¡A mi orden! ¡Fuego a tres! ¡No, uno! ¡No bajéis las armas! ¡Ya le tenemos! ¡Cállate! ¡Vámonos en la boca! ¡A dónde está abajo! ¡Ya le tenemos! ¡No va a ningún siente! ¡No bajéis las armas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Dos! ¿Quieres hacer los honores, inspector? ¿Eh? Lainez era tu amigo. Habría querido que le hicieses tú. Quedas detenido por el asesinato del subinspector Javier Lainez, del agente Victoria Castaño, del oficial Francisco Moya y el intento de asesinato del oficial Santiago Ríos. Y ahora, ¿vale? Camino de comisaría. Aprovecha muy bien para ver la calle porque no la vas a ver más en 30 años. Me va a salir de gran día, cabal. Yo no lo beso tanto que no ha respondido. ¡No! ¿Quién le dejó Rafael? ¿Fue una mujer? Conocí a una... Conocí a una chica en Alemania que se llamaba Clea. Una compañera. Y nos fuimos a ir juntos. Nos... Incluso estábamos pensando en formar una familia, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Pues que se hartó de... Se hartó de oírme hablar de mi padre. Se hartó de levantarse a las tantas de la mañana por culpa de mis pesadillas, por culpa de mis gritos. Se hartó de verme llorar por cada esquina de la casa. ¿Y entonces fue cuando...? A ella siempre me decía que... Que si... Que si quería vivir conmigo, pues lo que yo tenía que hacer es por lo menos intentar superar todo aquello. Superar el dolor, superar la rabia que sentía. Ella siempre... Pues me decía que... Que yo era un amargado. Que vivía atrapado en el pasado. Y tenía razón. Y decidiste matar al asesino de tu padre, ¿no? Decidí que si quería superar eso solo había una manera. La venganza. La venganza no. La justicia. ¿Qué hacías junto al parque de la dehesa el día que mataron a Francisco o ella? Fui allí a hacer justicia. Fui allí a vengar la muerte de mi padre. Rafael... ¿Mató usted a Francisco Moya? Sí, lo maté. Lo maté y no me arrepiento de nada. Porque se merecía morir. Estaba hablando... Con la organizadora de la ONG con la que estuve trabajando en África. Están organizando unos nuevos grupos de trabajo para la reconstrucción de algunos poblados. Hospitales, escuelas, infraestructuras... Están buscando gente con experiencia que pueda liderar esos grupos. Y bueno, existe la posibilidad de que a lo mejor yo lo pueda hacer. ¿Y qué vas a hacer? Me voy. ¿Cuánto tiempo? Es un año, Paty. Me voy sin billete de vuelta. ¿Y no te da miedo que vuelva a pasar lo que me contaste? Que te encuentres con alguien que... Bueno, al que hiciste daño y de repente se vuelva loco y se ponga a gritar y... No lo sé. Quizás es lo que busco. Enfrentarme a eso. A todo el dolor. Al sufrimiento. Quizás es lo que necesito. Por cierto... No quisiera volver a decirte lo que debes o no debes hacer, Fernando. Pero no quería irme sin... Sin recordarte desde el cariño, ¿eh? Y desde el respeto. Que no te olvides que tienes un hijo y un nieto. Lo sé, Miguel. Sé que los tengo, sí. Y que se merecen disfrutarte. Pero es Miguel... En fin, yo entiendo que tú has elegido un camino. Y no tengo más remedio que respetarlo. Yo también he elegido el mío. Suerte. Suerte. Pues ahí vamos. A por mi último pincho de tortilla en la parra. No, que es otro Malfario. Penúltimo, se dice. Penúltimo, entonces. Como siempre, tremendo. Le vamos a echar mucho de menos, Miguel. Y yo a vosotras. Más de lo que te imaginas. Pero María, es algo que... Miguel, que no tienes por qué explicar nada. Además, la vida es muy larga. Yo lo sé por experiencia. Lo único que para ti... Es mucho más joven y le va a costar. Que entendería que no... Que no me quisiera volver a hablar, la verdad. Bueno, sabes que eso no va a pasar. Pues ya estaría. Yo... Yo terminé. Espera, espera, espera. Que tengo una duda sobre el programa este de gestión que no me ha quedado antes claro. A ver, tengo aquí la hoja de cálculo, ¿no? Con todos los desgloses hechos. Vale. Pati, confía en ti. Tú tienes un don especial para escuchar y para ayudar a la gente. Por eso estás aquí. Por eso te pedí que vinieras. Lo que tienes que hacer es creértelo tú misma. A mí esto me queda muy grande, eh. Pati, no te queda grande, de verdad. No tienes experiencia, pero tienes el talento, tienes la capacidad y lo vas a hacer bien. No hay nada que pueda hacer o decir para que te quedes, ¿verdad? Te vas a marchar. Me voy con el corazón roto. Quiero que lo sepas. Vale. No me odies. Pero cómo te voy a odiar, Miguel. Más bien todo lo contrario. Me pareces una persona muy valiente y te admiro mucho. Y si para ti lo mejor es irte, pues... Yo lo acepto porque te quiero. Yo también te quiero. Cuídate mucho. Y no cambies. Porque eres una persona con una magia muy especial. Ay... Te voy a traer mucho de menos. Va, me voy a ir ya porque si no voy a empezar a llorar. Y no queremos eso. Es que te quedes todo. Te lo puedo. Te lo puedo. Te lo puedo. Te lo voy a ir. Te lo puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?